Este honroso premio es también un tributo a todas aquellas personas que han contribuido a que estemos a punto de lograr esa paz tan anhelada, a los negociadores de ambas partes y a tantas otras personas e instituciones que nos han apoyado en este proceso. Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. A esta causa, a esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días. Gracias a Dios la paz está cerca, la paz es posible y es la hora de la paz. Juntos, juntos como nación, lograremos construirla. Los invito a todos a que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros corazones en este gran propósito nacional para que así todos ganemos el más importante premio, la paz de Colombia.